Lucha por separarnos, pero es inútil Nuestro amor es tan grande Como no habrá jamás Juntos caminaremos hasta la muerte Que aunque el mundo se oponga Nos tendremos que amar La tumba será el final Y ahí será la separación Y hasta la tumba te sigo amando Mienten si te aseguran que no te quiero Solamente a mi madre La quería más que a ti Ella que nos bendice de allá del cielo Me lo dijo en un sueño ¿Qué serías para mí? La tumba será el final Y ahí será la separación Y hasta la tumba te sigo amando Si tiene Dios ¡Ay, qué lugar! ¡Gracias! ¡Gracias!